Pasamos ahora a otro tema, el presidente Danilo Medina de forma evasiva no dejó claro si remanerá la mata del tren gubernamental el próximo 16 de agosto para el sexto año de gestión de su gobierno. Patricia Dupré en directo nos presenta detalles, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ante la crecida de las expectativas de si se producirán cambios de cara al cumplimiento del sexto año de gestión de gobierno, el presidente Danilo Medina hizo crecer las dudas de lo que se podría esperar para los próximos días. Presidente, ¿se esperan cambios para el 16? A Dios, sí. Presidente, con la regreza. El mandatario se expresó a su salida a la transmisión de mando de su homólogo Iván Duque, quien hoy asume de manera oficial la presidencia de Colombia. El presidente Medina se hizo acompañar de una reducida comitiva integrada por el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, sus asistentes especiales Carlos Pared y Miguel Mercedes, y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial Mayor General Adams Cáceres. De momento son las informaciones desde la base aérea de San Isidro. Retorno contigo al estudio. Gracias Patricia, muy buenas tardes.